Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente al canal, hoy en esta ocasión como siempre trayéndoles lo que son diagnósticos, en este caso pues vamos a trabajar con este Corolla año 2015, ya que presenta una falla bastante peculiar y es de que está generando lo que es un código con el cual habrán tenido problemas y además de eso pues anda encendido lo que es la luz de ABS, la luz de antiderrape y la luz de freno, un dato curioso que sucede con este es de que aunque se haga reset con el escáner no apaga, lo que les quiero mostrar es un proceso que se debe realizar cuando este tipo de problemas se presentan en estos carros, este problema se solventa desde hace un buen tiempo en Corolla ya que la mayoría de nosotros pues que nos toca trabajar lo que son vehículos japoneses, aunque sea para el mercado americano tienen ciertas similitudes con respecto a lo que es los diagnósticos y con respecto a las reparaciones, hoy en este caso pues para no alargar el tema, lo que les quiero explicar es un proceso que lo pueden realizar de manera manual y también con el escáner, así de que como les digo si a ustedes ya les presenta ese problema que no apaga el testigo de ABS ni el de freno a mano y se ha encendido también el de antiderrape y solamente mete estos códigos o no les mete ningún código posiblemente estén teniendo este problema, así que como siempre vamos a iniciar colocando nuestra herramienta de diagnóstico, vamos a buscar nuestra marca bueno lo tenemos completado, quizás de manera rápida les voy a mostrar los códigos este creo que no, no, no estaría en corriente, este, vaya, quiero mostrarles los códigos que aparecen tenemos un 1203 y un 1336 la cual menciona la calibración de punto de cero de sensor de desaceleración de desaceleración anulada y tenemos lo que es el C1203 que es circuito de comunicación con la SM y les quiero mostrar que lo que es los testigos no apagan y al parecer como que si fuera una falla grave por así decirlo y se puede solventar de una manera bastante fácil así de que ya lo van a ver, voy a meter aquí, vamos a dar a borrar lo que yo quiero que vean es que aparentemente aquí al menos se borran los códigos bueno y permanecen siempre, vean, están apagados y no aparecen entonces en este caso pues lo primero que menciona el fabricante es realizar lo que es la puesta a punto de los sensores la mayoría de ustedes sabrán, muchas veces no se cuenta con un escáner para poder realizar lo que es ese proceso pero Toyota permite realizar lo que es este proceso de manera manual debe de estar en una superficie bastante plana a la hora de realizar este proceso ya que él también lo que hace es calibrar el sistema de balanceo del vehículo se me olvida por el momento como se hace ok ya amigos, entonces para realizar lo que es el proceso de reset o de calibración de punto a cero del sensor es necesario primeramente vamos a quitar lo que son los pilotos y vamos a identificar los fines del conector OBD2 vaya, quiero ver, igual les voy a dejar en la descripción una figura en la cual ustedes van a poder ver directamente cuáles fines son pero para que ustedes lo puedan ubicar van a contar 1, 2, 3, 4 hasta aquí y 1, 2, 3, 4 hasta acá para las personas que quieren saber realmente de lo que está sucediendo pues simple y sencillamente hay que conectar este pin el cual es el número 4 que viene siendo un tierra y este otro pin el de la parte de abajo que es una línea que deja el fabricante para poder realizar este tipo de proceso o reset del control de ABS vamos a conectar la llave ok entonces, bueno lo único que vamos a hacer es conectar dos pines vean, vamos a conectar esto aquí tenemos aquí uno y vamos a conectar aquí el otro vamos a ver vean, tenemos aquí los dos pines y lo que debemos de hacer es poner el switch voy a quiero ver si los cables me alcanzan para que ustedes puedan ver bueno, en este caso tenemos ya nuestros dos alambres y lo que debemos de hacer es apagar el vehículo esperar unos 5 segundos volver a poner los testigos y vamos a contar 4 1, 2, 3, 4 se van a apagar y van a empezar a parpadear vean vamos a esperar 5 segundos vamos a quitar el switch vamos a unir vamos a poner el switch y vamos a soltar vean ahí tienen que dejarlo vamos a quitar el switch nuevamente y lo volvemos a colocar si se fijan ya se restablecieron lo que son los códigos aquí en este caso pues se hizo de manera manual les voy a mostrar como se hace en el escáner espero que les sirva esto ya que al parecer como les digo es una opción que da Toyota al poder realizar algunos cambios de manera manual y así ustedes poderlo realizar en el vehículo así de que como verán yo lo comprobé con el escáner que estaban los códigos vamos a quitarlo vamos a volver a poner lo vamos a arrancar y vean ya están apagados ok entonces en este caso pues ya ingresamos a lo que era la PCM ese es para hacer el proceso con el escáner vamos a meternos en la función especial y de todo esto proceso que nos aparece ahí vamos a darle donde dice desaceleración perdónenme inglés desaceleración sensor 0 point calibración es el mismo proceso que lo realizamos de manera manual pero en esta ocasión sería con el escáner presionamos aquí nos da dice la bienvenida dice para poder calibrar esto que tiene que ver con respecto a alguna parte de la transmisión o la eco principal dice que por favor verificar el manual antes de bueno aquí nos menciona que antes de reparar es de verificar lo que es la información en el manual la vamos a dar a aceptar y nos dice los pasos bajo los cuales el vehículo tiene que estar dice como les mencioné al principio que debe estar en una posición estable y bastante plana una como les mencioné no debe de estar ni hacia arriba ni hacia abajo una de las maneras como ustedes pueden confirmar que realmente está de manera correcta es colocar lo que es soltar el freno de mano y poner el vehículo en neutro teniéndolo ya en neutro y viendo que el vehículo ya no se mueve ustedes sabrán que está en una posición bastante bien y que no es necesario ya moverse hacia otro lado ya que está en una posición pareja dice que seleccionar después en park tiene que estar el vehículo apagado el motor apagado poner el switch dice y presionar aceptar ponemos el switch dice que la calibración está completa y como verán en este caso pues así de fácil se hace el proceso con el escáner es mucho más fácil pero yo les muestro cómo se hizo de manera manual ya que como les digo muchas veces no se cuenta con una herramienta de esta bien importante a la hora que ustedes han realizado un ejemplo como un módulo de ABS o la computadora principal realizar este proceso para que él pueda reconocerlo así que amigos le doy las gracias a cada uno de ustedes recuerden suscríbanse al canal estén pendientes siempre y como lo pueden hacer es activar la campanita de notificaciones del canal para que siempre que yo suba un video nuevo ustedes puedan verlo así que amigos le doy las gracias a cada uno de ustedes y hasta la próxima a cada uno de ustedes